El maestro Mario Sarmiento está elaborando un vestido de grandes dimensiones para ubicarlo el 18 de diciembre en la plazoleta del Vergel con el fin de darse a conocer entre la ciudadanía para que conozcan de su trabajo y talento como profesional de la alta costura. Dice que hace cuatro meses retornó al país después de vivir 32 años en Venezuela, que el proyecto tiene una planificación de cuatro años. En el vestido espera representar en su parte posterior la destrucción y al frente el planeta en armonía. Que la BBC de Londres le sigue de cerca en la confección de la prenda. Esta es la parte de atrás, son 25 metros y la parte de adelante tiene 20 metros, casi 21 metros. Su obra bordea los 680 metros cuadrados. Dice que pesará 180 kilos. Será exhibido en una estructura de hierro. Ha requerido de materiales como tela sintética, arena, pintura acrílica, rosas naturales, césped, miles de lentejuelas que son cocidas a mano por sus ayudantes. Que el proyecto es financiado por él solo, con recursos que ha reunido durante cuatro años, serían alrededor de 12 mil dólares. De allí su propósito. Una, cumplir mi sueño de lo que yo quise hacer hace cuatro años. Segundo, para que la gente me conozca. Si usted no se nace solo, aunque se ahogue, nadie lo lanza. Aquí no aprecian lo que es la capacidad que el ser humano tiene. Entonces el ser humano se desvanece, se queda atrás. Que también lo realiza en honor a su padre, dice, y su barrio de las herrerías donde habría nacido. Sin dejar de lado su intención de ingresar a un récord Guinness.